El gobierno del estado anunció que vienen 600 elementos del ejército más a Guanajuato, quienes se sumarán a 200 efectivos. De la Secretaría de Marina, para implementar operativos de vigilancia en las zonas de conflicto de la entidad. Luego de recibir una llamada del secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, el mandatario, Diego Singué Vallejo, dijo que del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, 300 son paracaidistas y el resto forman parte de grupos especiales. En total serán 800 los elementos de las Fuerzas Armadas que estarán vigilando el corredor industrial y el sur del estado. A quienes se les integrarán personal de las Fuerzas de Seguridad Pública y de las Policías Municipales, puntualizó en un comunicado. Lee más, Infierno en Guanajuato, registran 15 asesinatos en sólo unas horas. El mandatario explicó que dichos puntos estratégicos se habrán de establecer en Péniamo y Valle de Santiago, para que puedan cubrir los municipios aledaños. Las colonias serán vigiladas por un primer círculo integrado por los policías municipales y el segundo por los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, FSPE, mientras que las entradas a las ciudades y comunidades así como carreteras estarán a cargo del Ejército y la Marina, dijo el gobernador. Esta acción es un refuerzo a la vigilancia, hoy la Federación toma en serio el problema en Guanajuato, que es derivado de un delito federal que es el robo de combustible y están tomando acciones importantes como es el despliegue de estas Fuerzas Armadas, agregó. ¡Suscríbete al canal!